¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo entrar en el menú apagado en el Mitchell Course Grayson. Pues bueno, para entrar en el menú apagado tenemos que presionar el botón de encendido y resultamos cuando aparezca opciones apagar y reiniciar en este mundo. Estamos en el menú apagado y simplemente para salir de este modo tenemos que presionar una vez en el botón de encendido. Y bueno, si ha gustado el vídeo deja un me gusta en el comentario. ¡Hasta luego!